En esta sesión, en esta mega sesión de la legislatura tucumana, contanos Eduardo, ¿con quién está? ¿Ya dio inicio la sesión? Todavía no, pero está prevista para dentro de unos minutos, 8.30 aproximadamente, y como hablábamos hace un rato con el contador Osvaldo Jaldo sobre los temas que se van a tratar, 18 temas particularmente, uno de esos, quizás uno de los más importantes, el tema del presupuesto, tiene miradas diferentes, como ya lo anunciábamos, y la posibilidad de que obviamente los debates políticos se vayan a dar fuertemente en torno a eso, los gastos, la distribución de gastos del presupuesto, lo que está previsto para el año próximo. Y posición distinta tiene obviamente un sector de oposición dentro de la Comisión de Hacienda, particularmente estamos hablando del contador Belomío, ¿a quién? Silvio Belomío, ¿a quién? Bueno, ya hemos escuchado respecto a la posición que tiene sobre lo que se va a tratar en el presupuesto, no comparten parte de la distribución, el incremento, eso ya lo habían fijado, ¿lo van a expresar hoy en la legislatura? Sí, en esto Eduardo, uno la verdad que viene realizando una oposición que trata de ser constructiva, trata de dialogar, trata de que estos muchachos en definitiva tengan otra visión, pero el presupuesto no es una simple planilla de Excel como se la quiere mostrar, no es simplemente calzar ingresos versus egresos, sino que el presupuesto lo tenemos que tener, primero que es una herramienta fundamental para que se desarrolle una actividad cualquier gobierno, eso lo entendemos desde el punto de vista institucional, pero lo más importante es que en el presupuesto se grafica lo que son las políticas, las políticas públicas que desarrolla un gobierno. Y acá lo que vemos es un status quo de parte de la provincia, vemos que se mantienen los porcentajes de incremento que se realizan en el presupuesto, son similares en todas las áreas, vemos que no existen prioridades, la visión desde el gobierno se nota y se traduce en el presupuesto en el sentido que ellos creen que vienen haciendo las cosas muy bien, que los tucumanos no necesitan otros servicios, que no necesitan un cambio de paradigma, entonces ese tipo de cuestiones es lo que uno viene reclamando, obviamente lo reclamaremos, el hecho de que parece hasta una bofetada inclusive que incluyan en el presupuesto un superave millonario de 46 millones de pesos, eso se traduce en el hecho de que está sobrando ese dinero y lo podrían aplicar en cualquier área, es decir, me parece que todas las áreas necesitan y hay áreas muy sensibles como en el caso de seguridad, que vendrían muy bien esos fondos que son millonarios, y el hecho de darle la facultad al Poder Ejecutivo, hablamos de que las finanzas están equilibradas en la provincia de Tucumán, pero que se endeude en más de un 25% del total del presupuesto, me parece que son temas que obviamente lo discutiremos en el recinto, en esos puntos... ¿Son permisos para toma de crédito? Permisos desde el Poder Legislativo, directamente al Ejecutivo, es decir, ellos van a tener la facultad durante este año, en el ejercicio de 2019, para acceder a esos créditos, que son de distintas índoles, entonces me parece que todo este tipo de cuestiones de subestimación de poderes, no entender cómo es un sistema republicano, que para algo está el Poder Legislativo, para algo está también el análisis que se debe realizar en el recinto y no darle toda la facultad del Ejecutivo, y sobre todo tengamos en cuenta que estamos en presencia de un año electoral, entonces todo este tipo de cuestiones hasta crean cierta suspicacia, el hecho de que no se incorporen todos los fondos que maneja la provincia en el presupuesto, como se ve en el caso de las comunas, siguen estando excluidas del manejo de fondos, esto constituye en verdaderas cajas negras, por más que ellos se sientan susceptibles cuando uno utiliza estos términos, pero son términos estrictamente técnicos. Caja negra se refiere cuando uno no tiene un control sobre determinados fondos, y eso ocurre con fondos extras presupuestarios. Tema pendiente, sin dudas. El tema del transporte, bueno, va a ser parte obviamente de los debates, la quita o el traslado de subsidios de la Nación, esto ha dejado a la provincia con la obligación de tener que enfrentar ellos, pero con aportes de la Nación, ¿cómo va a ser esto? Mirá, el 18 de septiembre de este año el gobernador firmó una adenda con la Nación del consenso fiscal, el 18 de septiembre. Esto es una noticia que no surgió esta semana ni hace unas cuantas horas, esto ya lo sabía el gobierno provincial, y lo que había era una quita de subsidios a nivel general en todas las provincias, incluido Ciudad Autónoma, y una transferencia de fondos indirectos a través de coparticipación, una compensación de esos fondos. Y este esquema era simplemente para respetar la autonomía de las provincias, y para que cada uno maneje los fondos como corresponde. Nosotros venimos de un esquema donde todo el país, en definitiva, subsidiaba tanto a la Ciudad Autónoma como a la provincia de Buenos Aires. Ese esquema se fue cambiando, entonces se está estableciendo un sistema federal. No se la deja desamparada la provincia, vienen fondos, están establecidos esos fondos. Lo que sí me llama la atención es que lo tilden como una sorpresa y tengamos que analizar hoy y aprobar en el recinto un proyecto que se lo presentó el día 28, ayer, se lo presentó a la legislatura, antes de ayer, perdón. Entonces, sin ningún tipo de análisis, y seguimos subsidiando a las empresas. Yo presenté en el año 2016 un proyecto para subsidiar directamente al usuario, establecer un sistema, un mecanismo que estaba dirigido sobre todo a quien trabaja, un boleto solidario y productivo. Ese proyecto, obviamente, que está archivado, como tantos proyectos que presenté. O sea que tampoco hay un cambio de paradigma en esto. Seguimos subsidiando a las empresas y no pensamos en los usuarios. Bueno, parte de los debates que va a hacer, obviamente, de la sesión de esta jornada, el contador Silvio Belomío, vigilador del Frente del Bicentenario, que tiene una posición diferente a la que escuchábamos del contador Juan Lojaldo, respecto, obviamente, a los temas del transporte, el tema del presupuesto, qué es lo que se va a escuchar, obviamente, durante la sesión legislativa de la jornada de hoy. Sesión que, bueno, obviamente va a comenzar, como bien decíamos, en minutos, y que tiene 18 temas, bueno, algunos de alto voltaje que, bueno, vamos a estar comentándoles luego en el resumen que vamos a hacer al mediodía. Y lo interesante es esto, Eduardo, ¿no? Todas las voces, tener todas las voces, las dos campanas siempre aquí en la pantalla de Telefe Tucumán, como tenemos acostumbrados a nuestra teleaudiencia, ¿no? Muchísimas gracias, muy completo. Y, claro, el desarrollo de esta mega sesión lo vamos a tener mucho más extensivo allí, en División Noticias. Gracias, Edu. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahí se queda nuestro compañero Eduardo Pol trabajando en la legislatura tucumana con esta media sesión, 18 temas importantísimos.